Pertinencia e impacto social ¿Cómo se proyecta la universidad pedagógica? La proyección social es uno de los pilares de la universidad y para ello cuenta con políticas institucionales, un sistema integrado de gestión y el liderazgo de la vicerrectoría de gestión. Se cuenta, entre otros, con asesorías de carácter educativo, diseño de políticas públicas, la publicación de libros y revistas, al igual que con un programa de egresados. En el ámbito internacional, la proyección de la universidad cuenta con convenios interinstitucionales para intercambios, participación en ponencias y encuentros que cubren a estudiantes y profesores de la universidad. ¿Por qué medio se difunde esta información? Esta información se divulga por la plataforma de la universidad, que es manejada por el Grupo de Comunicaciones Corporativas y a través del programa institucional Historias con Futuro, producido por la Subdirección de Recursos Educativos. ¿Qué debemos mejorar en la proyección social? Es necesario crear reconocimientos e incentivos para los programas de extensión, al igual que un sistema de evaluación y mejora de estos. En las mejoras es necesario articular los procesos de pregrado con los grupos de investigación y aumentar la participación de los egresados en la universidad.